El calvario de miles de madres, las pensiones alimenticias que no llegan, deudas que se acumulan. Porque lamentablemente Asume no investiga. Los hombres alegan que es peor cuando es ella la que debe pagar la pensión. Ha sido bastante difícil sacarle un centavo a ella. Si yo fuera la mujer pidiendo ayuda, Asume, y Asume en dos o tres meses resoluciona todo. La primera semana, la segunda semana, y yo no pague, ellos me están buscando en mi casa, tocándome la puerta, mandándome una carta. El cuadro empeora cuando el padre o madre que debe pagar la pensión se va fuera de Puerto Rico. Dicho por el mismo Asume, estuvo en 19 trabajos distintos, sin que nadie pudiera hacer nada para encontrarlo. La situación de miles de niños y niñas que reciben pensión alimentaria por parte de uno de sus padres empeora cada día más. Cuando estos deciden mudarse fuera de Puerto Rico, aquí en Asume llueven las quejas. Por la facilidad con que estos evaden su responsabilidad para con sus hijos. Esta noche investigamos la pesadilla de las deudas de Asume. Representantes de las empleadas de comedores escolares confirman hallazgos de compras cuestionables en la agencia. Desde compras de servicios hasta decomisación de miles de libras de alimentos. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Más adelante un arroz que dice que es de Estados Unidos, pero... Y si es grano mediano, pero realmente es corto, va a hablar de ese arroz. Ya mismo. Lo que están vendiéndote quizás no es lo que tú crees. Pero antes, lo que en algún momento fue despachado por Tomás Rivera Chatz como tiros al aire. Es en este momento una investigación de alto nivel en el FBI. El esquema de empleados fantasmas en el Capitolio que destapamos en una investigación de Valeria Cuellas Ocañizares de aquí de Rayo X está a punto de recibir un duro golpe por las autoridades federales. Más adelante le vamos a decir cómo va la investigación sobre lo cierto o no de los fantasmas que están hablando y cooperando. Ahora, no hay pesadilla más fuerte que la de una madre o padre, pero en el 99% de los casos son madres, custodios, que no recibir la pensión alimenticia de sus hijos. Pero si el progenitor que paga pensión se va a vivir fuera de Puerto Rico, esa pesadilla se convierte en un calvario. Una madre que pasa por esta situación nos dijo sobre lo difícil que se le ha hecho conseguir a través de Asume que su ex pareja le pase la pensión desde que se fue a Estados Unidos a vivir. Un caso, dos casos. Nos dio por investigar y descubrimos que la cosa es mucho peor de lo que pensábamos. El denominador común, obviamente, la pobre gestión del gobierno de Asume específicamente, que es el único, aquí el tribunal no puede hacer nada, es Asume quien tiene que buscar a este sujeto que se fue. Y en los casos ha llegado al punto donde padres, o en la inmensa mayoría de los casos, madres, han convertido esto en un truco. Irse de Puerto Rico porque saben que Asume no los va a conseguir. Desde el justo momento en que el juez tome su decisión, un padre o madre se convertirá en custodio y el otro en alimentante. A partir de entonces, la relación de ambos progenitores estará regulada por unos deberes casi sagrados. El de uno, custodiar y cuidar al menor, y el de otro, proveer el dinero requerido para que ese niño o niña pueda ser criado dentro de un marco de bienestar y seguridad. La pensión incluye todo lo indispensable para el bienestar de un menor, vivienda, ropa, cuidados médicos, educación y, por supuesto, la alimentación. Pero eso es un mundo ideal. La realidad es que siempre hay alguien que falla en sus deberes para con sus propios hijos y no cumple con su responsabilidad de proveer el dinero necesario o acordado para el sustento de sus menores. Para enfrentar esto, se creó en el 1995 la Administración para el Sustento de Menores, a la que todos conocen como Asume. Esta agencia se define a sí misma como una que tiene el propósito de asegurar que los padres y madres cumplan con su obligación de proveer alimentos a sus hijos e hijas menores de edad. Si enfrentar esto es difícil estando ambas partes en la isla, imagínese cuando uno de los progenitores decide irse a vivir fuera de Puerto Rico, como ha estado sucediendo en los últimos años. Es aquí cuando Asume falla en sus funciones, específicamente en la división interestatal de la agencia. Esta mujer solicitó pensión para sus hijas. El papá vive en Virginia. El hombre nunca pagó pensión y su deuda asciende a 5 mil dólares. Se le entregaron los documentos necesarios, seguro social de papá, fecha de nacimiento, nombre completo. Dónde trabajaba no se le consiguió porque no sabía dónde trabajaba. Esta otra mujer tiene un caso particular. Ella vive en la isla y su expareja se fue a vivir a Estados Unidos. Pero antes de irse, él decidió ir a Asume para asegurarse, según ella, que la agencia contemplara su pensión a base de su salario en la isla y no del que tendría en los Estados Unidos. La persona brincaba de trabajo en trabajo, dicho por el mismo Asume. Estuvo en 19 trabajos distintos, sin que nadie pudiera hacer nada para encontrarlo. Porque lamentablemente Asume no investiga. Nosotros tenemos que proveerle la información. Hay que perder tiempo de nuestro trabajo. O sea, yo trabajo para poder mantener a mi hija. Su pensión es única y exclusivamente para pagar sus estudios. Y encima tengo que perder horas de mi trabajo porque no hay una línea directa. Los teléfonos no se contestan. Y al momento en que tú vas allí son horas que tienes que esperar para que te atiendan. Y tuve que ir en repetidas ocasiones y hasta que yo no suministré la información, allí no se hizo nada. El trato. El trato cuando uno va a esas oficinas bien impersonal. A ti te atienden en una ventanilla. Cuando tú estás trabajando con documentos de una menor. Pero si piensa que las pesadillas las vive solamente las mujeres, se equivoca. Este hombre asegura que cuando son las madres las que tienen que pasar la pensión es mucho peor. Después de 10 años de matrimonio, se divorció de la madre de sus cuatro hijos en los Estados Unidos. Fue en ese momento que decidió regresar a Puerto Rico con sus menores. Y desde entonces, estuvo tres años sin recibir el pago de pensión por parte de la madre. En su caso, la deuda asciende a un poco más de 70 mil dólares. Ha sido bastante difícil sacarle un centavo a ella. Dicen que los hombres no pagan, pero... Si yo fuera otro, vamos a ponerle, si yo fuera la mujer pidiendo ayuda, asume. Y asume, en dos o tres meses, resoluciona todo. La primera semana, la segunda semana, ellos no paguen. Ellos me están buscando en mi casa, tocándome la puerta, mandándome una carta. Él también se queja de lo extremadamente burocrático que es Asume en los casos como los de él. Mandan de aquí para allá y de allá para acá. Estoy del agua a la... Como una bolita de ping-pong. El mismo día a lo mejor pueda ir dos, tres veces. Se me ha ido bien cuesta arriba con todo esto. Demasiado. No hay la tecnología, no hay los técnicos preparados para este tipo de trabajo, porque esto es más investigativo. Es mucho más investigativo. Y la barrera del lenguaje afecta mucho el proceso. Mi caseworker no sabía inglés. A veces yo era la que le decía que escribí en los correos electrónicos. Aquí la discriminación del género es bastante. Y se ven, lo puedo... Yo mismo lo siento. Cada vez que voy a los sitios, voy a la corte, voy a una oficina, y me ven con mis hijos. Me miran por encima como que, wow, cuatro hijos. Tú me los mantienes, ¿no? Pues no comenten, no digas nada. Pregúntame antes que comentes algo. Para mí, de verdad, es bien humano el trato que se le da a las madres que estamos allí, luchando por un derecho del menor, no por gusto. De los casos que vamos a hablar ahora, hay uno que es el más impactante, en mi opinión, porque le deben 200 mil dólares. Y una paciente de cáncer bien avanzado. Vamos a hablar con ella ahora. También tenemos presente con nosotros a personas que les deben 15 mil y 8 mil dólares. Y ya pareciera ser que es un truco. De hecho, quien nos trajo esta historia es una abogada licenciada en Derecho de Familia que ella estuvo dos años peleando con Asume para poder conseguir... Una abogada de familia licenciada. Dos años peleando con Asume porque no podían traducir los documentos al inglés y Asume le cerró el caso. Una licenciada en Derecho de Familia que conozco. No es una licenciada mediocre y nada por el estilo. Así que si eso es una abogada licenciada, ¿qué será de las puertorriqueñas? Normalmente. Yo quisiera empezar con Bárbara. Ella está en línea telefónica. Por si acaso, estamos protegiendo la identidad de todas. Así que digo el nombre por decir un nombre. Y en este caso, esta mujer es paciente de cáncer y no pudo estar aquí con nosotros porque hoy precisamente recibió quimioterapia. En tu caso, ¿cuánto dinero estamos hablando que te deben? Bárbara, ¿me escuchas? No lo está escuchando en el piso. No sé si se está escuchando al aire. Bárbara, ¿me escuchas? Si podemos verificar entonces con ella. Nos estaba hablando, hace un minuto nos estaba hablando. En el caso de las compañeras que están en piso, ¿cuánto dinero les deben y desde cuándo? 8 mil dólares. 8 mil dólares en tu caso. ¿Y en tu caso? Sobre 13 mil desde el 2016. ¿Sobre cuánto? 13 mil dólares. Sí. Ok. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? O sea, ¿cómo ellos logran no pagar? Porque obviamente si yo no pago aquí, van y me arrestan. ¿Qué es lo que hacen? Cambian de trabajo. O sea, cada vez que asume los consigue, cambian de trabajo. Eso es correcto. ¿Cuántas veces ha cambiado de trabajo en el caso tuyo? Tres. Tres veces. O sea, ¿y a todas estas tú le das el número de seguro social, dirección, dónde está trabajando, toda la información? La información pues que yo logro obtener, la brindo y no, sin éxito alguno. ¿Y no lo consiguen? No lo consiguen. ¿Y pasa el tiempo y no lo consiguen? ¿Y te llega una carta de que te cerraron el caso? No, hasta el momento no me han hecho el caso. ¿A ti no te ha llegado? ¿A ti sí? Te ha llegado una carta de que, porque fue lo que me enviaste, y ahí es que yo me entero, voy a ver que esto está pasando. Yo me entero que esto está pasando porque una persona que está con nosotros hoy me envía una carta donde están cerrándole su caso y diciéndole ¡Ah! ¿Cuántas veces se cambió de trabajo el bambalán? Digo, el sujeto. ¿Sobre cuatro veces o cinco? Él empezó en un estado y cuando vio que en ese estado lo consiguieron, después de mucho tiempo se mudó a otro estado. El que está al lado tuyo es tu hijo, ¿no? Mi hijo. El hijo de... Tú has logrado hablar con él, le has hecho saber, mira, nos hacen falta los chavos, o sea, mami trabaja y se mata trabajando y no nos da, o sea, necesitamos ayuda. No, es un caso bien difícil porque actualmente él no se ha comunicado conmigo desde que el caso, ¿verdad?, se abrió. Mucho antes de eso, nueve meses antes, fue que él paró la comunicación con nosotros. Fue que mi mamá decidió entrar el caso Asume. Y por si acaso, gente, que quede claro. Este caso, este es un estudiante ejemplar de cuatro puntos en la escuela que aspira a ser un profesional, o sea, que no es un bambalán de la calle que está por ahí repartiendo drogas y pues el papá dice, ese bambalán yo no voy a dar ni un peso. Estamos hablando de un muchacho al revés, que es cuatro puntos en la escuela buscando ser un profesional. Tenemos a Bárbara. Bárbara, saludos. Saludos. Buenas noches. Bárbara, en tu caso son doscientos mil, doscientos quince mil dólares. Doscientos quince mil dólares. Sé que, gracias por estar con nosotros, sé que hoy es un día difícil por tu condición de cáncer y sabemos que no pudiste estar con nosotros precisamente porque hoy fue un tratamiento de quimio. Así que te pregunto, ¿cuántos años tú llevas en esta pelea? Once años. Y en esos once años que ha pasado. Y se tardaron tres años en traducir tres papeles de la sentencia de divorcio que él se las envía a ustedes para poder hacer el caso de estatal a interestatal. Perdóneme, ¿tres años en traducir tres papeles? Eso es así, la sentencia de divorcio para poder pasar el caso de estatal a interestatal. Porque papá vive en Estados Unidos desde la misma edad de mi hija menor, que es doce años. Ok. Por si acaso, a todas las líneas aéreas, sabemos que muchas nos están viendo, sabemos que se va a llenar de la gente porque ya saben lo que hay que hacer para no pagar pensión en Puerto Rico. Exactamente, dice Estados Unidos. Usted se va y asume, no hace su trabajo. O sea, no pueden traducir tres papeles. O sea, una sentencia de divorcio, gente, eso es casi estándar. O sea, es casi la misma todo el tiempo. Y una sentencia de divorcio... Mi caso de desesperación fue tan grande que yo tuve la oportunidad de comunicarme con la licenciada Estefanía García y la licenciada Álvarez, que ya son las grandes en asume y ya me indican que en mi caso es uno de los más difíciles en todo Puerto Rico y que ellos aceptan la lentitud en el proceso y la burocracia y todos los protocolos. Perdóneme, para yo entender, ¿cómo llegó a 215 mil dólares? ¿Esta persona es un profesor médico? Es un... Sí, es un ingeniero de computadora. Veo. Y gana mucho dinero. Y gana bien. En Miami, Florida. Y una pregunta, ¿y ha enviado algo de dinero al pueblo de algún lado? Sí, últimamente hubo unos pagos eráticos de 250 a 300 porque se dio, por fin, después de tantos años, el caso es interestatal y se dio una vista hace poco y pues allá le impusieron a pagar 3 mil dólares y ha dado abonos a esos 3 mil dólares que le impusieron a pagar en Estados Unidos. Perdóneme, déjame ver... Ni siquiera ha podido pagar esos 3 mil dólares. Déjame ver si yo entiendo. Un ingeniero en computadora paga 250 pesos y ya. Sí, 250, 300, sí, han habido esos pagos. Eso es así. Pero yo llevaba 10 años sin un centavo criando a mis tres hijos solas. Yo necesito saber lo siguiente. Usted también le proveyó a Asume toda la información, seguro social, etc. y Asume tardó 11 años en su caso. Eso es así. Todavía estamos pregando el asunto. Inclusive, quise que se le suspendiera la licencia como parte de las penalidades cuando hay un cumplimiento de pago. Y el pasaporte, todavía mi esposo viaja a América Latina y ellos me indican. El señor Beléndez indica que a él se le canceló el pasaporte cuando eso no es cierto. Mire, nosotros nos llegó toda esta información y cuando vimos que fuera al revés, Texas no come cuentos y los conseguí aquí, pero nosotros no podemos hacer la gestión ni de traducir una sentencia de divorcio. O sea, eso está bestial. Muchas gracias a ustedes por sus historias. No se muevan. Por favor, ojalá que esto cambie y le dé luz a muchas mamás. Le voy a decir... Como yo está en esta situación. Yo tenía esperanza, francamente, de que esto iba a cambiar hasta que cuando llamamos a Asume para que viniera a orientar y explicar la situación, no quisieron venir. No dieron que no tenían a nadie... Yo tenía que regresar al programa. No tenían a nadie para venir a explicar qué estaba pasando. Sí es cierto que lo que tienen es uno o dos traductores y que tardan años en traducir tres papeles. Por si acaso, al Departamento de la Familia y Asume. Estamos disponibles para que ustedes vengan aquí a orientar. Pero les voy a decir algo. Tenemos informantes de dentro de la agencia que nos están diciendo mucha información que yo creo que ustedes deberían venir a orientar pronto. Bien pronto. Porque si no, van a ver que mucha gente va a tomar esto como una estrategia. Gracias a ustedes. No se muevan, por favor. Gracias, Bárbara, también. Alexandra Costa Cabán. Buenas noches, Yaya, amigos televidentes. En efecto, aquí tenemos las estadísticas más recientes de la Administración de Sustento de Menores en cuanto a los casos activos. Actualmente hay 213.024 activos en la Administración como tal. Y de estos casos activos, 25.161 son casos intergubernamentales o interestatales, como también se le conocen. Ahora, es bien interesante tener en consideración que cuando hablamos de casos interestatales o intergubernamentales hay dos tipos de casos. Pueden ser casos de jurisdicción extendida donde ambas partes son tratadas como si vivieran en Puerto Rico y la ley que se utiliza para sacar la pensión alimentaria a ambas partes es la ley de Puerto Rico. La jurisdicción la retiene Puerto Rico. Otra manera en cuanto a alimentos interestatales es la de dos estados. Por ejemplo, los menores y la jurisdicción la retiene Puerto Rico y se saca al amparo de la que establecen las guías de ASUME. Sin embargo, como el caso anterior, la parte alimentante no reside en Puerto Rico. Por lo tanto, es ASUME quien tiene la jurisdicción. Es la única agencia encargada de poder hacer valer una sentencia de alimentos en otro estado. Lo mismo si los jóvenes viven en Puerto Rico, perdón, fuera de Puerto Rico. Si los jóvenes viven fuera de Puerto Rico, el estado donde vivan los menores es el estado que tiene la jurisdicción para los alimentos de sus menores y si la persona vive en Puerto Rico, se tienen que comunicar con Puerto Rico. Como bien dijo ayer ahorita, Texas se comunica con Puerto Rico y hacen valer la sentencia de Texas con la persona en Puerto Rico. Sin embargo, lamentablemente, y lo tengo que decir como abogada de familia, muchas veces ASUME no tiene las herramientas para hacer valer esta sentencia a nivel interestatal. Paso contigo, Ye. Muchas gracias, licenciada. Bueno, vamos a hablar con dos abogadas. La licenciada Soyla Espinosa, que es abogada de casos de familia, como estamos hablando, y licenciada Carla Virella, abogada de casos de familia también. Ok, yo les voy a ser franco. Yo sabía que esto era difícil y que pasaba mucho, pero cuando una abogada de familia me dice que ella estuvo dos años en lo que le traducían unos documentos, yo dije, ok, esto es una abogada de familia y me está contando que ella, personalmente en su caso, tiene un calvario de su esposo que se va por Lando. ¿Cuánto común es esto? Eso a diario. Bueno, ya ahí es muy común. En esos casos, el pan nuestro de cada día. Y Asume no los consigue. En la mayoría de los casos, cuando recae en Asume, tener que ejercer esa función de conseguirlo, tengo que, ¿verdad?, ser honesta, ¿no? La función de Asume es bastante pobre, mayormente cuando se trata de los casos, ¿verdad?, que están bajo la división de alimentos intergubernamentales, sí, es pobre, es pobre la función. Pero esa es una función de Asume, es inherente a ellos la responsabilidad de buscar a los padres fuera de Puerto Rico y es una de las partes que les dispone la ley. Pero realmente no es tan efectivo. Para yo comprender, Asume es el único que puede hacer esto por ley federal. O sea, el gobierno de Puerto Rico, el departamento, o sea, yo no puedo ir al tribunal y el tribunal me va a conseguir, o sea, una jueza no puede mandar a arrestar al tipo fuera de Puerto Rico. Eso le corresponde, Asume encontrarlo. Es correcto. En el momento en el que surge la información, ¿verdad?, de que la parte de la que se está buscando para el cobro de la pensión no reside en Puerto Rico, sí, la norma es que el tribunal, ¿verdad?, va a referir a las partes para que se registre y que se lleve el proceso a cabo de la división de alimentos intergubernamentales. Y si Asume no lo consigue, que de hecho le pedimos a Asume que viniera y también le pedimos que nos diera exactamente cuántos casos no han conseguido, no tienen la información disponible. ¡Qué pena! No es incapacidad, es que parece que es muy difícil de conseguir la información de cuántos se han ido y no han conseguido. Una lástima. Ok, para yo, porque de verdad es costoso. ¿Tan difícil es? Porque cuando, me dicen, cuando son otros estados los consiguen fácilmente, o sea, cuando otros estados se buscan entre sí, esto no es un escándalo de Texas a Oklahoma, o sea, esto es un escándalo de Puerto Rico a Estados Unidos. Yo creo que existe un problema de la andamia interna, de cómo está trabajando la agencia en Puerto Rico, porque se supone que ellos tienen una oficina, como estábamos diciendo, de localización de padres, que están fuera de la jurisdicción. Pero, ¿cuán proactivo está haciendo eso? Tú estabas mencionando el caso. ¿Y eso, clientela? ¿Llegan las cartitas de que le están cerrando el caso porque no lo consiguieron? En ocasiones llega. Lo que sucede es que inicialmente se refiere al caso. Se le requiere entonces a la persona custodia, que es quien debe de recibir esa pensión, porque tiene el menor. Se le impone la carga, no tan solo de ir y registrar y llevar todos los documentos. Se le exige a esa persona que tiene que producir la información de dónde está ubicado el padre o la madre en los custodios. Las madres tienen que convertirse en detectives. Es correcto. 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 O por lo menos donde último estaba para que se iniciara la búsqueda de la persona. Y si se va a Venezuela, se va a Colombia, a otro país extranjero, a República Dominicana, que es un ejemplo que está pasando ahora mucho. Si se va a países extranjeros, ¿verdad? Que no esté dentro, exacto, como dice la compañera, que no esté dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, pues está el Tratado de la Haya, ¿verdad? Para sustento y alimento de menores. Que entonces Estados Unidos ya lo firmó. Por eso es que se enmiende a la ley en el 2015, que entonces nosotros firmamos para tener la ley de alimentos interestatales. Ya en el 2008 es que Estados Unidos entra en ese convenio de la Haya. Ok, pregunta. Para yo entender también algo. Ustedes, este programa, obviamente, gracias a Dios, tiene una audiencia numerosa. y yo creo que muchos padres que nos están viendo están pensando ahora mismo, diablo, me voy. Ya sé cómo resolver el problema de no pagar pensión. Esto es algo que ya se sabía. O sea, esto no es algo, porque me preocupa un poco el que el departamento de Asume, o sea, esto, ustedes lo han visto ya, o sea, Asume sabe que esto está pasando. O sea, ellos saben la cantidad. Bueno, deben saber lo que pasa es que nosotros como abogados litigantes que lo vivimos a diario, pues lo sabemos y eso lo podemos saber. Pero con ustedes les pasa, ustedes lo hablan con los oficiales de Asume y dicen, mira, esto ya, ya tengo unos cuantos casos y ¿qué dice el oficial de Asume? Hay varios casos. Pero no se hacen, se tardan en resolver. Hay varios casos y hay diferentes disposiciones de ley que se pudieran utilizar. Por ejemplo, hablaba con la compañera, están las disposiciones federales. La ley federal dispone y tipifica como un delito menos grave y grave también el incumplimiento con una orden del pago de pensión alimentaria de menores. Lo que pasa es que yo estoy preguntándole esto porque los cuentos que ahí me hacen son de tal nivel de terror. O sea, que estamos hablando de que van allí y te dicen, ah, no, y te envían la carta de que estamos cerrando el caso porque no lo pudimos conseguir cuando ya tú le buscaste la fecha, el día en que estaba, dónde está trabajando, el número de seguro social, la dirección exacta donde dé el trabajo, dónde, y aún así no los consiguen. Lo que pasa es lo siguiente, que mientras tú no los consigues, hay unas alternativas que te dispone la ley que tú podrías estar haciendo desde acá de Puerto Rico o a través de esa agencia, como por ejemplo, tú puedes hacer embargo sobre propiedad de inmuebles o derechos hereditarios que tenga esa persona, te va a parecer. Tú puedes eliminarle pasaporte, congelarle pasaporte, que tú sepas eso o tener un buen abogado. Sí, pero por seguro, y eso le cuesta a las personas muchas veces, como hablábamos la compañera y yo, terminamos uno ayudando personas porque no pueden pasar de control. Moraleja, busquese un buen abogado de familia porque hay otros posibles remedios que como embargarle las propiedades que pueda tener en Puerto Rico o derechos de la familia cuando se muere de herencia. Gracias, licenciadas, gracias a ambas. Por si acaso, asume, cada vez que usted envíe una cartita de esas que están cerrando un casito y que no están dispuestos a venir aquí a explicarlo, son niños que se quedan sin alimentos y sustento y sin posibilidad de estudiar y echar para adelante. Piénselo, piensen para qué ustedes trabajan ahí. Si usted no cree en los fantasmas, es mejor que vaya cambiando de opinión. Los federales están pisándole los talones a unos fantasmas en el Capitolio. Luego de la pausa, te cuento sobre eso. Pero antes, ve a Telemundo PR, punto com, y participa en la encuesta de esta noche. Como saben, la aprobación del Código Civil en la Cámara ha abierto la controversia en torno a los vientres de alquiler, o sea, mujeres que puedan cobrar por darte el vientre para tener tu hijo. ¿Qué posición favoreces con relación a ese tema? ¿Debe prohibirse, como dice la representante Tata Charbonnier, o debe permitirse, como dice el gobernador hoy, Ricardo Rosselló? Su respuesta se las enviaré a ambos y a los senadores que ahora son los que van a aprobar, dicho sea de paso, la versión del Código Civil. Bueno, si recientemente tú visitaste tu médico o tu especialista y que hay un arroz que se supone que sea de Estados Unidos y, pero no es de Estados Unidos y tampoco es grano mediano como dice, presuntamente, vamos a verlo más adelante, pero ahora el Capitolio se ha convertido en algo así como una casa embrujada en donde abundan los fantasmas. ¿Podría sonar una broma? No lo es. La cosa es bien seria. Los federales están pisando talones a un esquema, gente, porque no es uno ni dos. De hecho, ya hay uno en los tribunales. Pendiente, que vamos a hablar de eso. Al esquema de empleados fantasmas en el Capitolio, al punto de que se rumoran arrestos de un momento a otro, ya que algunos de esos empleados podrían estar cooperando con los federales. Una de nuestras investigaciones alertó a los federales lo que confirmó nuestros hallazgos. Hemos seguido investigando y destapando los aparentes o las aparentes irregularidades, debo decir, de lo que ha pasado en la Casa de las Leyes. Nuestros hallazgos sobre empleados fantasmas en el Capitolio han llevado al FBI a desarrollar una extensa pesquisa con rumores de arrestos a la vuelta de la esquina. En nuestra incesante búsqueda hemos dado con otra contratación altamente cuestionable en la Cámara de Representantes. El abogado Héctor Díaz Vanga, quien ha acumulado más de 280 mil dólares en contratos con ese cuerpo legislativo en este cuatrienio, fue desaforado por el Tribunal Supremo el pasado 30 de noviembre, pero sus contratos de asesoría legal siguen vigentes. Esto parece ser apenas la punta del iceberg. El 7 de diciembre, una semana después de que el Supremo suspendiera indefinidamente a Díaz Vanga, el representante Víctor Torres González extendió uno de sus contratos hasta el 30 de junio de este año. El acuerdo es por 48 mil dólares. Fue suspendida la abogacía el 30 de noviembre y el 7 de diciembre usted extendió el contrato que tiene con él. Sí, porque es una asesoría que no es legal, es asesoría legislativa. Son dos cosas distintas. Contrario a lo que alega el representante Torres, sus contratos están clasificados como consultoría legal e incluyen servicios de análisis jurídico. ¿Él ha sido responsable en su trabajo aquí? Sí, sí, seguro. ¿Usted sabe que tiene múltiples quejas éticas en el Tribunal Supremo? Sí, me enteré también. Eso es algún asunto que obviamente es personal de él y que él tiene que resolverla. Pero le parece que es algo personal. ¿Usted sabe que fue desaforado, que fue suspendido de la práctica de la abogacía el 30 de noviembre? Sí, sí. ¿Y a eso usted no le levanta una alarma? No, porque la asesoría que él me está brindando a mí es de asesoría legislativa. Las tres querellas éticas por las cuales el Tribunal Supremo determinó suspender a Díaz Vanga revelan un patrón de conducta irresponsable que afectó negativamente a sus clientes. Logramos conversar con uno de los perjudicados. Al principio hubo contestación que me dijo mire, yo te llamo ahora un momentito, estoy haciendo algo aquí, estoy en el tribunal, pero nunca me llamaba. A la primera vez que yo fui, que fue a Manatí, que fue a esa oficina allí, pues de momento vi de momento de sorpresa y no estaba, se había cerrado todo. Le preguntamos al Londres Law, me dijo que tampoco sabía de él. Ahí fue donde me da la curiosidad de irle investigando más. ¿Cuánto tiempo te tuvo así? Oye, desde 2013. Yo llevo con esto y no me daba cara. Su caso fue archivado el año pasado por falta de trámite por parte del abogado desde el 2014. Me parece personal que el Tribunal Supremo lo haya suspendido de la profesión legal, eso no es poca cosa. Bueno, pero volvemos otra vez, es un asunto que él tiene que resolverlo en el tribunal. Yo no lo puedo juzgar a él por las acciones. Yo te voy a ser sincero, por lo menos a mí, a mí, a mí, lo más fallado. Díaz Vanga había intentado aspirar a un escaño en el Senado por el Distrito de Arecibo en el 2016, pero ni siquiera pudo cumplir con entregar los endosos a tiempo porque había mucho tapón el día que vencía el plazo. Tras la aspiración frustrada, registró la Corporación Díaz Vanga Consulting Group el 5 de enero de 2017. Ya el 2 de febrero tenía su primer contrato con el presidente de la Cámara. A pesar de su desaforo, Johnny Méndez aún lo mantiene como asesor legal con un contrato de 72 mil dólares. Le preguntamos al representante Víctor Torres acerca de confidencias que hemos recibido apuntando a que Díaz Vanga es un contratista fantasma impuesto por Johnny Méndez a su oficina. ¿Este contrato no fue impuesto a su oficina por el presidente de la Cámara? No, jamás. No, Johnny Méndez nunca le habló acerca de contratar a Díaz Vanga. Negativo. ¿De dónde usted conoce al licenciado Díaz Vanga? De muchos años. Llevo una gran amistad entre él y yo. Yo trabajé un tiempo en el Senado, conocí a su hermano también y trabajamos juntos. Me acabo de decir que tiene una amistad de muchos años, ¿sabes que es su amigo? Sí, sí. ¿Usted le dio un contrato a su amigo? No, no, no necesariamente que es mi amigo, solamente es que cuando nosotros nos conocimos y es de confianza, pues, de eso que se trata. ¿Usted nos puede asegurar ver que esa persona rindió los servicios por los cuales ha facturado? Seguro. ¿No es un contrato fantasma? No, jamás. Y él me ha acompañado, de hecho, en asuntos fuera de la oficina, me ha acompañado a diferentes secretarios, me ha ayudado. ¿A actividades políticas? No. Representante, ¿podemos ver la factura que sometió el abogado a su oficina? Sí, seguro, no hay problema. ¿Podríamos ver ahora? Bueno, tendría que entonces hacer las gestiones con mi secretaria. ¿Podemos hacerlo? Sí, seguro. Esperamos. La única factura que nos mostró correspondía al mes de enero. Díaz Vanga facturó cuatro mil dólares por tres días de trabajo. ¿Y usted suele contratar a sus amigos a pagarle cuatro mil dólares mensuales por asesoría? No es cuestión de mis amistades, es cuestión de que... Un abogado irresponsable que fue suspendido de la práctica. Volvemos. No es... Mi contrato no es por licenciado. ¿Usted cree que ese es un buen uso de fondo público? Cuando le volvimos a preguntar al representante cómo había conocido a Díaz Vanga, su respuesta fue aún más confusa y errática que la primera vez. ¿Y me dijo que lo conocía de dónde? Eh... Desde joven. Pero... Pero usted... ¿De dónde es? Usted es del Distrito 23. Ajá. El abogado de Manatí. Sí, nos conocemos desde años. O sea, tenemos una buena amistad de... ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos aquí en... en el Capitolio. Bueno... Valeria Coyazo Cañizare. Él dice... el representante no te dio más ninguna factura. No. Pero dijo que las podía buscar y que... Sí, todavía las está buscando. Podríamos pasar por su oficina a ver si ya las tiene. Digo, porque si yo fuera él y yo estoy convencido de que esto es lo correcto, pues yo hubiera ido donde ti, tú hubiera traído... Aquí están todas las facturas, Valeria, para que tú veas todo ese trabajo porque ese hombre es un fajón. By the way, el hermano de él no fue el que ayudó a Johnny Méndez a ser presidente de la Cámara. Este... Esa es la información que tenemos. El abogado Díaz-Banga, de hecho, fue el abogado que representó a Sammy Pagan, al exrepresentante de Sammy Pagan en el caso por el implante de pelo. Ah, ok. También. Y también tiene contratos con Johnny Méndez Díaz-Banga. Tiene contratos con Johnny Méndez. O sea, que tenemos un fantasma... Digo, perdón, tenemos gente muy cercana a Johnny Méndez aquí. Contratos de asesoría legal cuando está desaforado y una de las... La sentencia dice claramente que tiene que avisar a sus clientes y suspender la representación. De hecho, usted no puede dar asesoría legal ni consejos legales si usted no es abogado licenciado admitido en la práctica y activo. Así que, licenciado Díaz-Banga, usted no puede dar asesoría legislativa si su contrato es de asesoría legislativa. Como dicen los contratos, según nos dijo nuestra investigadora, usted está cometiendo un delito. No sé si lo sabía, licenciado Díaz-Banga. Yo quiero que ustedes vean esto un momento. Confirme el FBI, pesquisa el Capitolio. Melissa Correa, la periodista, nos narra una historia donde, entre otras cosas, dice que el FBI hizo la excepción y está solicitando, esto fue el 14 de febrero para los enamorados de Johnny Méndez, y entonces, yo quiero que ustedes vean esta parte, porque esta parte es bien importante. Miren esta parte que está aquí. Señor director, no sé si la pueden ver ahí. Según las fuentes, la investigación sobre los empleados fantasmas incluye el supuesto pago a políticos de Cámara y Senado a través de fincas, fincas, pinturas, donativos políticos mediante equipos a ser usados en campañas políticas y en dinero en efectivo. Yo quiero un poquito más de hecho, y gracias al periódico El Vocero y a Melissa Correa en específico, porque dice aquí, la investigación del empleado fantasma en el Capitolio fue iniciada en el Departamento de Justicia de Puerto Rico y pasó a los federales, ¿verdad? Y entonces por ahí sigue diciendo, y mira lo que dice aquí, la pesquisa sobre los empleados fantasmas en la legislatura surgió luego de que el exasor legislativo Luis Irán Delgado Rivera denunció su existencia en el programa y ahí hizo rayos X y la investigación la hizo la compañera Valera Coyazo Cañizares. Ahí fue que empezó, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos la investigación y salió a relucir todo este asunto. Vean esto. A la silla de los testigos empleados fantasmas del exrepresentante Rodríguez Ruiz. O sea, ya tenemos un empleado fantasma que está cooperando con las autoridades diciendo que en efecto en la oficina del representante Rodríguez Ruiz que tuvo que renunciar había un empleado fantasma. No solo eso. Hay corporaciones fantasmas. Hablamos de la corporación fantasma. Valeria, el representante Rodríguez Ruiz gana su escaño por Santa Isabel y le instruye una empleada que ya ella lo dijo bajo juramento en el tribunal en el juicio en su contra que creara dos corporaciones que serían fantasmas. Hay un pequeño problema para el pueblo que nos está viendo en su casa. Esas compañías o esas, perdón, corporaciones sin fines de lucro recibieron donativos legislativos. O sea, nuestros legisladores le donaron dinero a corporaciones fantasmas. Y eso ocurre en un comité que dirige los tres partidos políticos y le asignan dinero a estas corporaciones. Así que había legisladores que votaron a favor de darle dinero del pueblo de Puerto Rico en donativos que supone que vaya a causas nobles a dos corporaciones que eran fatulas del representante Rodríguez Ruiz y que se crearon en su oficina y empleados fantasmas y todo. Para aquellos que no sepan, Valeria, ¿qué es un empleado fantasma? ¿Qué es un empleado fantasma? Básicamente que es factura por servicios que no estás rindiendo. O sea, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, yo te contrato a ti, yo te doy diez mil pesos mensuales y tú me das cinco mil. Y yo nunca hago el trabajo para el que supuestamente me contrataste. Y yo te, tú me contratas a mí y yo te regalo una pintura. Por ejemplo, una finca. O una finca en la zona noroeste. Nuestra lupa sigue sobre los comedores escolares. Hay caballos, pero de eso hablamos después. Ahora el departamento nos tuvo que admitir, gente, los comedores escolares decomisaron miles y miles de libras de arroz cuando encontraron que compraron de más y le dio golgojo. Tienen que ver porque, pues, ellos decían, bendito. Con eso regreso luego de la pausa. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas qué piensas sobre el asunto este de los vientres de alquiler. O sea, cuando yo le pago a una persona para que cargue mi bebé. Eso está bien. Debe prohibirse, como dice Tata Charbonnet, o debe permitirse con regulación, obviamente, como dice el gobernador Ricardo Rosselló. Hablaremos de eso cuando regresemos en telemundopr.com. Vayan y voten ahora. Pero, by the way, también venimos con el arroz que dice que es de Estados Unidos, pero no. Y ahora vamos con la gente de nuestra investigación de los comedores escolares. El Departamento de Educación nos envió una reacción a nuestra historia, que por si acaso la reacción es larguísima, y son varias cosas. Obviamente no vamos a tocarlo todo porque sería imposible. Nosotros estamos investigando el asunto del arroz y el decomiso, el literalmente votar 10, gente, 10 furgones repletos de fardos de arroz. Los votaron. La razón, porque tenían gorgojos. Lo que no contestan es por qué le dio gorgojos. La ley establece que pueden comprar 50% de cereales grano entero y otro 50% de grano refinado regular. Para los meses de julio, agosto y septiembre del 2018, el Departamento de Educación notó la presencia de gorgojos en varios fardos de arroz de procedencia federal. Este producto, entre otros, se adquiere a través de la página web del Departamento de Agricultura Federal, específicamente el Departamento de Agricultura Federal, USDA, asigna un presupuesto por la compra de alimentos federales para Puerto Rico basado en raciones servidas del año anterior. Una vez asignado el presupuesto, la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos, o sea, los comedores escolares, lo distribuye entre las autoridades escolares de alimentos que participan del programa de desayuno, almuerzo y merienda escolar, incluyendo instituciones privadas. Durante el mes de diciembre, el Departamento de Agricultura Federal publicó la lista completa de alimentos federales disponibles. Ante ello, seleccionaron los alimentos que interesaban recibir, las cantidades de fechas y lugar de recibo. En el caso de comedores escolares, la directora de la Asociación de Nutrición junto a resto de nutricionistas determinó la calidad de alimentos a comprar utilizando una proyección, etcétera, etcétera. Por ahí sigue. En fin, miren esto, gente. Se decomisó alrededor de 148.017 fardos de arroz. Y cuando tú lo buscas, eso se traduce a 18.000, o sea, 10, bueno, la verdad es que nosotros pedimos esta información la semana pasada y nunca nos dieron la información de cuántos furgones en específico fueron. Yo quiero que el Departamento de Educación unos días cuántos furgones fueron. Dicen ellos, lamentablemente, no es la primera vez que esto ocurre, para el 2015, 2009 y 2008 también ocurrió algo similar. La información que llegó a nosotros fue, escuchen esto que es importante, la información que llegó a nosotros fue que, de nuevo, contratan personas sin experiencia que pertenecen al partido y compran de más, 10 furgones de más. Y obviamente, se dañó. Así de simple. Porque comprarle, la semana pasada les hablábamos de compras en educación, de personas, vamos a escucharlos. Prácticamente, en comedores escolares almuerzan sobre 250.000 niños diarios. Estamos hablando que tal vez esa compra de arroz pudo haber sido por una semana o hasta meses de suplido para estos estudiantes. ¿Cuán frecuente es esto que le llega a los dañados pasos? Puede ser hasta semanal y mensual porque en ocasiones es tanto lo que reciben y lo que pueden brindar a los estudiantes pues se podría dañar. Lo triste de esto es que tal vez pudiera haberse sido donado. Entiendo yo que debió haberse hecho ese estudio antes de hacer la compra. No puedo adjudicar aquí a quién responde porque no tengo los datos no tengo la información pero ciertamente en el arroz que es un alimento perecedero lo que ocurre casi siempre es que al almacenarlo cuando lo compran lo almacenan o al que se lo compran de una manera distinta como se almacena en los comedores. Cuando llega al almacén de comedores escolares obviamente ahí a lo mejor no hay unas condiciones climáticas que son las mejores. Hubo tiempo en que lo almacenaban en refrigerado y eso ocasionó el problema de que cuando llegaba al comedor y en el comedor yo no tengo aire acondicionado es bien propenso a que el arroz se dañe bien rápido. Eso pasa cuando contratan gente que no sabe verla pero bueno cuando regresemos gente 10 furgones eso debe haberse donado bastante cuando regresemos hablamos de un arroz en tu casa puede estar que dice que es de aquí pero digo dice que es de Estados Unidos pero de donde de verdad es cuando regresemos. Yo voy a decir el Departamento de Cultura de los Estados Unidos y demás verifica continuamente el arroz y también hay una gente que se llama USA Rice esta gente continuamente está verificando de donde es el arroz y por qué y sobre noticias del arroz y demás pues resulta ser que esta semana pasada el 27 de febrero específicamente USA Rice dice que en Puerto Rico hay unas violaciones de arroz que están haciéndolo pasar como que es arroz de Estados Unidos y realmente es arroz chino y no digo arroz chino de restaurante sino arroz chino de que viene de China de que el país de origen es China por ejemplo USA Rice dice que vinieron a Puerto Rico el mes pasado y se vinieron con la gente de aduana de los Estados Unidos y fronteras y demás y control de alimentos y dice que Puerto Rico que es un importante consumidor de arroz grano mediano estaba comprándose que hay siempre de Estados Unidos pero USA Rice believes dice que USA Rice o sea esta institución dice que hay un importador que ahora está impropiamente poniendo en el empaque que el origen del arroz es como si fuera de Estados Unidos y realmente no lo es dice miren esto básicamente lo que están diciendo ellos es que le ponen en el empaque lo siguiente esta es la parte importante gente product of China and or USA esto no está permitido dice USA Rice product of China lo hacen ver como que es de China o de Estados Unidos resulta ser que también están haciéndolo parecer como que el arroz es grano mediano y es grano corto quien es esa empresa no lo dice pero dice que hay una violación a eso y demás así que veremos a ver si está o no ocurriendo eso dicen ellos que está importando a Puerto Rico escuchen esto reports imports of 22,271 toneladas métricas de arroz de China entrando a Puerto Rico en el año 2018 vamos a telemundopr.com te quedan dos minutos para que vayas a la encuesta ¿qué posición favorece en relación a los bienes de alquiler? prohibirlos como dice Tata Charboniero permitirlos como dice el gobernador regresamos vamos a aclarar que el departamento de educación envió un error en su comunicado y no eran ciento cuarenta y tantos mil fardos de arroz sino que eran dieciocho mil así que quede claro que nosotros el comunicado estaba equivocado pero nosotros lo estamos arreglando o sea la información que ellos nos dieron estaba mal nosotros queremos nosotros estamos haciéndolo lucir menos mal está completo el comunicado de prensa que nos envió el departamento de educación está completo sobre comedores escolares en nuestras redes sociales así que pueden buscar y van a verlo completo nuestra encuesta del día de hoy qué posición favorece con relación a los bientes de alquiler prohibirlos como dice el representante Charbonier 26% permitirlos como dice el gobernador 74% buenas noches los próximos Telenoticias